Bienvenidos sean a su programa, Elia comenta, hoy vamos a hablar de Downton Abbey, que es una de las series más hermosas de la vida. En esta edición, de verdad vamos a platicar de esta serie que es de las más populares de la televisión, Downton Abbey, la serie, sigue a la familia Crawley y sus sirvientes en una mansión en el campo inglés a principios del siglo veinte. De verdad cautivado a millones de espectadores, incluida yo, por su intriga, drama, y romance. En los próximos minutos vamos a platicar sobre algunas curiosidades de la serie, les voy a dar mi opinión y mucho más, así que por favor no se vayan porque esto va a estar buenísimo. Así es, señoras y señores, Downton Abbey es una de las series que sigue, es, perdón, una serie que sigue a la familia Crawley y a sus sirvientes en una mansión en el campo inglés. La serie es conocida por su impresionante recreación de la época, la atención al detalle en la vestimenta, y además los escenarios, que bueno, además por su guión dramático, que ha sido una verdadera joya. La serie trata temas como el amor, la familia, la política, y la guerra, y lo hace de una manera emotiva, intrigante, y atractiva. Downton Abbey es una serie que ha sido elogiada por su actuación, producción, y por su dirección. Digo, no es para menos, es una verdadera serie muy, muy bien hecha. ¿Sabías que la casa de la familia de Downton Abbey es una verdadera mansión? La casa llamada Highclere Castle se encuentra en Hampshire, Inglaterra, y ha sido apropiada de la familia Carnarvon durante generaciones. Otra curiosidad interesante es que la actriz Maggie Smith, quien interpreta a la matriarca de la familia Crawley, nada más y nada menos que Violet Crawley, fue originalmente considerada para interpretar a otra de las mujeres de la familia. Sin embargo, después de leer el guión, Smith pidió interpretar a la mismísima Violet, el personaje que finalmente se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos, y no es para menos, de verdad que ese personaje lo tiene todo, es además, es una súper, súper actriz, ¿no? En mi opinión, Downton Abbey es una serie increíblemente bien hecha, tiene algo para cada quien, de verdad que a todos nos puede cautivar. Me encanta cómo la serie maneja los diferentes personajes, sus historias, cómo combinan todo para crear un retrato impresionante de la época en la que se ambienta la serie. Además, esta serie tiene un elenco excepcional, con actuaciones impresionantes de Maggie Smith, Hugh Bonville, y otros. Si buscas una serie con una gran cantidad de drama, romance, y una verdadera producción, definitivamente, debes ir a ver Downton Abbey. De verdad, la recreación de la época, como ya lo mencionamos, el cast, el el todo está perfectamente bien hecho. Así concluye nuestro programa sobre Downton Abbey, espero que hayas disfrutado de las reseñas y curiosidades que te compartimos sobre esta serie, y que te nimes a verla de verdad, si no la has visto, ve y búscala en este momento. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre la serie en la sección de comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.